Soy el mejor, mira, mira como contoco las pelotas, mira, 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 vaya que bueno soy, al borde de la playa, estoy aquí tocando, tocando y tocando, subo para arriba, subo para abajo, subo para arriba y subo para abajo, y los dos colegas aquí al lado mío, y mira el efecto y las olas del mar como se escuchan, ale, que os divertáis un besito, adiós guapo. Soy el mejor, mira, mira como contoco las pelotas, mira, 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 vaya que bueno.